El sacerdote y la Santísima Virgen María ¿Qué decir de esto? Casi no hay palabras para decir. Cuando hay demasiadas palabras, la boca es como un embudo que parece que cierra el flujo y no sale. Habría tantas cosas que decir sobre esto que uno pierde la noción de por dónde empezar y por dónde terminar. Digamos que bajo cierto punto de vista, aunque parezca una exageración, Nuestra Señora para el sacerdote es todo. Después de Nuestro Señor Jesucristo, en Nuestro Señor Jesucristo, es todo. ¿Por qué es todo? Porque aquí viene mucho a la mente San Juan al pie de la cruz y Nuestra Señora. Evidentemente, tantos santos han explicado que el hecho de que San Juan haya recibido a Nuestra Señora como madre al pie de la cruz es un hecho sobre todo simbólico que engloba a toda la Iglesia y es verdad. Todos los miembros de la Iglesia en San Juan recibieron a Nuestra Señora. Es interesante que el texto, aunque nosotros lo traducimos normalmente en las lenguas vernáculas, como que se la llevó a su casa, el texto no dice propiamente eso. El texto dice, la hizo cosa suya, la hizo suya, la hizo su madre realmente. Que es mucho más que llevar a una persona a su casa, porque llevar a la casa a una persona que se ha quedado sin hijo, está sola, esa obra de caridad la podrían hacer muchos. Más tomarla como cosa propia la puede hacer solo quien ha adquirido la conciencia de ser plenamente hijo de aquella persona. Entonces, el sacerdote, ve a Nuestra Señora en esa relación San Juan-María. ¿El ahora San Juan quién era? Sí, una persona muy llamada sin duda, el apóstol virgen, pero traicionó a Nuestra Señora, fue un pecador. Un pecador que si llegó a estar al pie de la cruz, ¿a quién se lo debió? Claro que a Nuestra Señora, pero Él concretamente, porque los demás no está claro que estaban tan cerca, por lo menos. Algunos de los evangelios nos dicen que estaban lejos, pero tan cerca como Él estuvo al pie de la cruz, ¿a quién se lo debió? A Nuestra Señora. Entonces, el sacerdote sabe que le debe su vocación a Nuestra Señora, totalmente. Y de que ella, al pie de la cruz, por así decir, lloró al menos una lágrima por cada sacerdote. Y el sacerdote, como que, lleva en cuenta esa lágrima y, como si la tuviese siempre en una ampolla, así como los reyes de Francia conservaban aquella famosa ampolla de San Remigio, que teóricamente donde estaba el óleo con el cual eran ungidos. El sacerdote sabe que su unción sacerdotal le viene de esa lágrima de Nuestra Señora, que ella lloró por Él y hizo con que Él después estuviese al pie de la cruz, que es justamente estar al pie del altar celebrando. Si Él está allí, es porque Nuestra Señora intercedió por Él y hizo, como dice San Alfonso, en ese terrible cambio, dio a Su Hijo Divino por tenerle a Él. Entonces, es una especie de sentimiento de gratitud, de admiración, de estupor, de afecto, de confianza, sin límites en Nuestra Señora, porque ella está en la raíz del sacerdocio, de cada sacerdote, por sus lágrimas benditas. Pero, si es verdad que San Juan estaba ahí por causa de ella, es verdad también que San Juan hizo después todo lo que hizo por su unión con ella. De los cuatro evangelistas, esto lo dice también San Ambrosio, San Juan fue el que tocó la trompeta más alto. ¿Por qué? Porque era el que tenía más unión con Nuestra Señora. Él fue el que, gracias a la unión espiritual que se estableció entre Él y ella, penetró con más sentido de inteligencia, realmente. O sea, intus leger, el leer dentro, con más capacidad de leer dentro, en el misterio de Nuestro Señor Jesucristo, incluso bajo el punto de vista sacerdotal, porque todo el Evangelio de San Juan es muy sacerdotal. Entonces, Nuestra Señora, la unión de Nuestra Señora con Él, ¿qué frutos dio? El Evangelio y el Apocalipsis. Una noción de la historia como nadie tuvo ni tendrá. Entonces, el sacerdote y María es una vida en la cual ella está con el sacerdote, porque el sacerdote la hace cosa suya. La hace como madre que ama, fuera de todo límite, a no ser la adoración, que obviamente es exclusiva para Nuestro Señor Jesucristo. Y Nuestra Señora también es madre del sacerdote, en cuanto que le ilumina, le acompaña, le sigue. El Padre Pío la veía cerca en la misa. Eso puede servir a todo sacerdote, para que se acuerde que en aquella misa que está celebrando, ella está ahí y está ayudándole a tener las disposiciones de alma que ella tuvo al pie de la cruz. El sacerdote no sabría celebrar bien si Nuestra Señora no le comunicase las disposiciones que ella tuvo al pie de la cruz, de aceptar la voluntad de Dios, de ofrecer al Hijo, de ofrecerse a sí misma con el Hijo. Y como el sacerdote, a pesar de todo el dolor y todo lo que eso supuso para ella, de la espada, la espada que le atravesó el alma. No podemos calcular el océano de dolor que eso supuso para ella. Pero entonces el sacerdote vive su vida sacerdotal acompañado por ella. Y personalmente también en las confesiones siempre hay un gusto especial porque haya alguna imagen de Nuestra Señora cerca. Porque mientras la persona va hablando, hay que ir mirando a Nuestra Señora y decirle, ¿qué le digo?, ¿cuál es la palabra para ella? Y sin que haya ningún fenómeno extraordinario ni nada, muchas veces uno siente que la inteligencia se ilumina con una luz que uno dice, no es mía, y la palabra que sale, la persona queda impresionada y uno dice, ve, no a nosotros, Señor, sino a ella, dale la gloria, porque ella es la que ha inspirado. Entonces ella está continuamente al lado del sacerdote. El sacerdote se levanta, ella ya está allí para que le haga sus primeras oraciones. El sacerdote va a celebrar la misa, ella está con él. Va a confesar, ella está con él. Va a llorar, ella está con él. Ella es la fuente de la iluminación, de la santidad, de la protección del sacerdote. Y un sacerdote que quiere realmente a Nuestra Señora no tiene nada que temer. Nuestra Señora Nuestra Señora